¡Grande Jorito con el Prime! Muchísimas, muchísimas gracias, os aviso Yo no quiero tirar, bueno miento, yo quiero tirar Pero no debo, estamos en 9000 gemas Y en 80 tickets Está la cosa muy jodida Si tiramos un poquito Celebramos Porque imagínate que tiramos un multi Y nos sale Noel, pues ya podemos pillar a Charmy Con la llave, o tiramos un multi y nos sale Charmy Pues ya tenemos a Charmy, o de puta madre Vamos a tirar la de respeto Y ya ¿Ha quedado claro? La de respeto Y ya, espero que tengáis mucha suerte Vamos a tirar la de respeto Y ya, porque es que no merece la pena tirar este banner ¿Vale gente? ¿Ha quedado claro? Es la de respeto, lo vuelvo a repetir La de respeto, tirad un multi Conmigo Fácil, dos Dos Uy La de respeto Es la de respeto Y aquí sale Aquí sale, aquí sale Aquí sale Aquí sale gente Y ya está Y la tenemos Mira, esta aquí Esta es No, esta no es No, por favor Hostia 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 Ya me jodería Ya me jodería Hostias 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 No me podría haber salido otro silbo aquí No me podría haber salido otro silbo aquí Nada, nada, nada Qué movida Si llegamos a 20, dos multis No pasa nada Oye, muchas gracias por los regalos Muchísimas gracias chicos Muchas gracias Por el Prime Muchas gracias Pagarín Por el regalo de Sub Muchas gracias Storm Por los regalos de Sub De verdad Muchas gracias Freedom Por los regalos de Sub Muchas gracias Sito Killer Por el Prime De verdad chicos Muchas, muchas gracias En serio Se agradece muchísimo Muchas gracias Seriku con el Prime De nuevo Os lo agradezco un montón Todo sea Porque no me salga un dupe de Nozel En esta tirada Todo sea Por ese dupe Por Cállate Dupe de Nozel no Dupe de Nozel no Jongi con el Prime Let's go Tres mesazos Vamos allá Pum Pum Que duro eh Que duro amigos Que duro amigos A ver si me sale Charmi SR Que me falta un dupecillo Me falta un dupecillo La Charmi SR Creo que no No había muchos más SR En verdad No, ya está Creo que no pueden salir Ahí está Sí, ya habían salido los SR Una pregunta ¿Cuál Charmi es mejor? ¿La SR o la de verano? A ver, objetivamente Es mejor la de verano Pero la SR Te hace el apaño Que flipas ¡Ole Neku! ¡Me alegro! ¡Joder! ¡Me alegro muchísimo! Oye, muchas gracias Por todo eh chicos De verdad Muchas gracias por los subs Os lo agradezco un montón De verdad Muchas, muchas gracias Jongi con el Prime Con el Tier 1, perdón Snake Chaos Con el Prime Grande Muchas, muchas gracias chicos De verdad Que me están saliendo Cada vez más silbas Increíble, ¿no? Realmente increíble ¡Juadme con los dos! Que viene De una 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 Pum Pum Sin pensar Hostia Había que haberse Lo pensado Mejor Había que haberse Lo pensado Mejor Qué movida Qué movida Qué movida Gente Tan Debes ir con el viejo A la Torre de Grimorios A la siguiente Me voy con el viejo A ver si es verdad eso Que hay gente que dice Que es cierto A la siguiente Me voy con el viejo Elegir un personaje De Black Clover Que me cosplayeo Para algo gordo De verdad No, Noel de verano No vale Es increíble Lo que está pasando No tiene ningún tipo de sentido Simplemente gracias Estas dos multis Van por ustedes Donde sacamos finalmente Hostia De Sally De Sally De Sally Está bastante bien Charming Por nada Gente Otra Venga va Ahora sí Vale va Que llevamos solo un SSR En cinco tiradas Ahí está Tenemos el segundo Dos Fake out Pum Casi Nos vamos a la playa Es verdad No he ido a la playa No he ido a la playa No he ido a la playa Que cagada No he ido a la playa No he ido a la playa Oye chicos Muchas gracias por los subs También Mario Que te has suscrito También Muchas muchas gracias Chicos De verdad Muchísimas gracias Es espectacular Es espectacular Es espectacular Carta no Vamos No tú no Vamos No De locos Oye Es espectacular Es espectacular Es espectacular Increíble Ya está Este es mi banner Este es mi banner Ya está Ya está Ya tengo lo que quería Ya tengo lo que quería Ya tengo lo que quería Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que se da asco Sí joder Otra más de regalo Y ya Y sale aquí Pum Dámelo Dos Fake out Fuck No eh Minibrain Bueno no podría faltar El apoyo moral Moral Dime Joder Minibrain Tío Muchas gracias Tío Mucha cara Minibrain Tío De verdad 30 pavos Que se ha tirado El cabrón Vamos Lo de Minibrain Equivale a muchas subs Vamos a tirar Y ya está Y a tomar por culo Se acabó gente Se acabó Muchas gracias por todo De verdad Muchísimas gracias por todo Aquí está Noel Eh Charmy De locos Wuuu Fucking go Oye De verdad Gracias por todo Gracias por todo Lo que hacéis por mí Gracias por todo Lo que hacéis por mí No se merece No se merece Y esta multi se esquipea Y se A la playa Me voy a la playa Puerta dorada La guacha vestida Y me sale esa mierda No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Oye Minibrain Mucha cara Tío De verdad No se merece tanto Tío No se merece tanto De verdad Gracias Gracias por tanto Perdón por tan poco A la playa gente A pescar primero Pescamos un pececillo Mira Pescamos un pececillo Sacamos la pieza Y sumoneamos Uy Vamos allá Cachapón wey Pum 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 Vamos Vamos Me cago en tu vieja Charmy Charmy Aunque ya no me hace falta Bueno me alegro Me alegro Me alegro Me alegro De que sea Charmy Venga va Un SSR toca ya Un SSR toca ya Un SSR toca ya Esa es Dámelo Dámelo Dame Dos Carta no No me gustan las cartas No me gustan las cartas No me gustan las cartas Ya toca personaje Perdón Perdón Vaya Ni tan mal Oye Bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ojo Hay que sacar O a Gauche O a Noel Y en San Julius No os preocupéis Julius llega igual Hostia Que pedazo de multi ¿Dónde quedó el respeto? Joder Os habéis portado Espectacular Que ha habido Treinta y pico subs Y aparte Minibray Ha tirado Treinta pavos No me jodas ¿Cómo voy a faltaros Al respeto Sin tirar? ¿Cómo voy a faltaros Al respeto Sin tirar? Me parece una falta De respeto Como esto Mira Dos Joder Nunca salen dos Joder Nunca salen dos Es mejor su carta Que el personaje Su carta es muy bueno Qué duro A pintar la pared Con sangre Con lo que haga falta Venga va Vale Oh Eh No 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 ¡Gracias! ¡Qué duro, eh, gente! ¡Qué duro, eh, gente! ¡Venga, va aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡O Noel o Gauss! ¡O Noel o Gauss! ¡Dos! Oye, ¿y los multis de dos qué? ¡Que no riáis! Es una mierda, tío. Es una mierda. Es que es un nozzle, tío. Es un nozzle, tío. Es un nozzle, tío. ¡Dios, no me spoileéis! No. No. ¡Uh, vale! Me está vacilando. ¡Oye, para ya! Tres fujas. No me lo puedo estar creyendo. No me puedo... No me puedo estar creyendo. No me puedo estar creyendo. Esto que acaba de pasar. Esto que acaba de pasar. ¿Cómo? 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 ¿Me podéis explicar cómo ha pasado esto? En cada... En cada... En cada multi. O sea, en cada aparición he dicho... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y ha acabado siendo, eh. Es espectacular. Me acabo de mear encima. Muchas gracias por los chismos, Betone. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Joder, qué barbaridad. Joder. La mejor multi de la historia, sin duda. Definitivamente. Ha sido una montaña rusa de emociones, eh. Una absoluta montaña rusa de emociones. Oh, espectacular, gente. Es espectacular. Por estas cosas sí que merece la pena vivir. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Ha spawneado? ¡Oh, no! Terminamos el pity. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas por lo que habéis hecho hoy por mí. Que es lo mejor comprar con 20 euros, el pase. El pase es de lo mejor. Eh, nos quedan cuatro multis por delante. Ojalá salga o Gauch o Noel. Sobre todo Noel, para evitar tener que sacarla con la llave. Eh, que sería un detalle. A ver si hay suerte, va. Va. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dos! No hay multis de 12, gente. El pase de 20 neta gemas merece la pena. Para mi gusto, no. Más, 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 más jacks, más... No le haría asco a un William, eh. Eh, pero... Pero más jacks, por favor, no. Más cartas, por favor, no. La vieja está bien. ¿Vale? No. ¿Vale? Tristemente, tristemente, va a tocar sacar de la llave a Noel, a no ser que, ojo, ya evidentemente estamos en un punto en el que vamos a terminar el piti. Kaze, me la has liado. A mí no me mires, yo no he hecho nada. Estamos en un punto en el que vamos a terminar el piti. Ya sacamos sí o sí a todos los personajes del banner, lo cual es... ¡Dios! Sacamos otro. Sacamos aquí una Noel para ponerle ya dupesillos. ¡Dame dos! Me has calentado, Kaze. No sé, yo sabía que esto podía pasar. No me ha salido ni uno. Amigos, a veces la suerte... No está de nuestra parte. ¡Charmi! Es que es una mierda. A ver, voy a pillar la de Charmi con el pase, ¿no? Pero... Pero no quiero más cartas, por favor, que paren ya, ¿no? Que paren ya, ¿no? Por favor. Va. Vamos. DSCR, DSCR, back to back. ¡Back to back! ¡Dos! ¡Qué puta mierda de juego, loco! ¡Uy! ¡Grande left! ¡Con el tier 1! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡No, no, no! Otra vez no, eh. Otra vez no. ¡No! ¡Grande, Daviseño, con el Prime! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Noel! ¡None! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Oba! ¡None! ¡Oba! ¡No! ¡Está bugueado! ¡Está bugueada! La stream de texto está bugueada. No puede salir. ¿Le has robado o no? La verdad. La verdad es que menudos dos banners, eh. La verdad es que menudos dos banners. El de Noti y el mío. ¡Joder! ¡Joder! Sí, en español es donde está bugueada. Es en español donde está bugueada. Repórtenlo, ya se ha reportado. ¡Y otro SSL! ¡Dos! 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 Voy a tener el mejor Gauss del servidor. ¡Mira! ¡Qué pesado! ¡No para de salir el perro! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bien hecho! ¡Qué pedazo de dupe, ¿no? ¡O sea, qué pedazo de multi! Y ahora la tirada del Pity y nos garantizamos a otro. ¡Skip! ¡No le, no le, no le, no le, no le, no le! ¡¿Qué pedazo de dupe, no le, no le, no le, no le! ¿a qué costo? un piti entero es salido cargadísimo es salido cargadísimo